...de Bolivia y su excelencia Ildis Polak, ministro de Relaciones Internacionales de Surinam. Surinam, ratificando ya esta firma de acuerdo, fortaleciendo las relaciones bilaterales a través de esta visita, a través de este encuentro. Recordemos que el presidente Evo Morales ha realizado también la invitación para que el presidente de Surinam pueda visitar Bolivia, ratificando estas relaciones y esta diplomacia entre ambos estados. Se ha procedido ya a la firma de los acuerdos, aquellos que han sido debatidos por ambos presidentes también. Recordemos, más temprano se llevó adelante la reunión bilateral entre el presidente de Surinam y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. El presidente Morales fue recibido con un acto especial, una ceremonia de bienvenida, hoy por la mañana, muy temprano, cerca a las 8 de la mañana, hora local. Además, hace instantes también ha recibido la máxima distinción, la máxima condecoración que ofrece el gobierno de Surinam a sus invitados. En este caso, el presidente Evo Morales, si bien lo indicaban, es uno de los primeros presidentes que recibe esta condecoración, la cual se establece cuando se tiene este tipo de visitas. Entre los acuerdos, por lo menos así se lo ha establecido, se establece o por lo menos se ha indicado que tiene el objetivo de fortalecer los encuentros y un inicio de estas relaciones bilaterales en beneficio de los pueblos, en beneficio de los pobladores, tanto del Estado Plurinacional de Bolivia como de Surinam. Según lo que es indicado, por ejemplo, los acuerdos, se trata de memorándum de entendimiento, aquellos que se firman y se establecen a partir de esta jornada, por ejemplo, indican las partes celebrarán reuniones periódicas para revisar todos los aspectos de sus relaciones bilaterales e intercambiar puntos de vista sobre asuntos regionales e internacionales de interés mutuo que se están desarrollando en el contexto internacional. Ahí vemos este intercambio de los acuerdos, aquellos que damos lectura, las consultas entre las partes sobre relaciones bilaterales incluirán todas las áreas especialmente políticas, así como la económica, comercial, además de la cooperación cultural. Seguimos con la asignación de las declaraciones presidenciales. May I invite Excellency Evo Morales Ayma of the Plurinational State of Bolivia and His Excellency Desiree Delano Bounteser, President of the Republic of Surinam, to sign the Joint Declaration. Quisiera invitar a Su Excellency Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinational de Bolivia y Su Excellency Desiree Delano Bounteser, Presidente de la República de Surinam, para firmar la declaración conjunta. Se hace la firma de la declaración conjunta, aquella que emana luego de este encuentro bilateral entre los presidentes de ambos estados. Dentro de los acuerdos se establece las misiones diplomáticas de las partes en terceros países, así como sus representantes que asisten a las conferencias y reuniones internacionales. En este momento se lleva adelante también la declaración conjunta, la firma de esta declaración conjunta entre los presidentes de Bolivia y el presidente de Surinam. Dentro de los acuerdos establece también las misiones diplomáticas de las partes en terceros países, así como sus representantes que asisten a las conferencias y reuniones internacionales, tendrán, cuando sea apropiado, consultas sobre cuestiones de interés mutuo. Durante las consultas, las delegaciones pueden decidir establecer grupos de trabajo para discutir en detalle ciertos aspectos de interés de ambos estados. Ahí está. Se ha realizado ya la firma de esta declaración conjunta, la declaración de Surinam, luego de este encuentro... ... De esta manera se realiza esta declaración conjunta que emana la visita oficial entre ambos presidentes y por supuesto que va a fortalecer las relaciones bilaterales de estas dos naciones, además de lo que ya anunciamos, la supresión de visas como también el intercambio de experiencias. Ese es el apretón de manos oficial que fortalece la amistad entre ambas naciones. Es así como para la fotografía oficial de los medios de comunicación nacional e internacional como Bolivia TV Internacional, que está presente en Surinam, se realiza esta visita oficial histórica, ya por segunda vez que el presidente Evo Morales comparte con Desi Volterse. Adelante con el audio propio. ¡Gracias! Mi especialidad nuevamente a nuestro amigo, hermano, presidente del Estado de Bolivia, Evo Morales Ayma. Mis cordiales saludos y también a su excelencia, Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Más agradecimiento también a su delegación, y especiales agradecimiento a la prensa también. En el final de esta visita oficial, No solo un encuentro historial, pero muy... ...importante para esos dos Estados. Hemos discutido unos... ...asuntos mundiales. La situación en Sudamérica, Latinoamérica, y el Caribe. La situación de América del Sur, Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo hemos visto las cosas y cómo podemos anticipar las soluciones? Hemos también mirado a las cooperaciones que ambos países pueden prolongar. Quiero recordarles que ese es el cuarto término de este presidente, un hombre con mucha experiencia. ¿Cómo se ha hecho la prensa? Hemos basadas en pequeñas prestaciones, cuenta con el desarrollo económico de nuestro país, nuestro��, nuestro ciudadano. Y para los grandes disciplinadores del pueblo indiano. Esa es muy especial. De esta manera se realiza la conferencia de prensa del presidente de Sir Bouterse, presidente de Surinam, donde él ya establece y manifiesta cada uno de los puntos que han ido hablando con el presidente Evo Morales. El ha tenido muchos éxitos en el desarrollo de su pueblo indígena especialmente. También hemos visto la cooperación y vamos a hacer misiones juntos. Y por supuesto será menor si no pusimos acento en el medioambiente. Como ya sabemos, Surinam es el país con más bosque que el mundo. Con un cubrimiento de más de 94%. Hemos dicho al mundo, hemos prometido al mundo que 93% de esa cantidad de bosque vamos a reservar para que lo puedan utilizar. Hemos tomado el frente para dirigir a FLT para que puedan usar esa cantidad de bosque. Esa cantidad para la mayoría, los países más pequeños, pero también para todo el mundo. Es una cuestión mundial. Estamos muy orgullosos de que hemos firmado la reunión aquí en Paramaribo. Y ahora tenemos que ver a situaciones como vamos a trabajar para recibir las finanzas. Dames y herreros, tengo que perdonarme porque como sabemos el presidente Morales. Tiene que seguir su viaje a Rusia. Gracias, Presidenta. Gracias, Excellencia. Y ahora invitamos al presidente Evo Morales para dar pocas palabras. Muchas gracias, hermano Desiree Borengl Poterze, Presidente de la República de Suriname. Un saludo al equipo de trabajo, termona Presidente de la CIDE, como también al equipo de trabajo que acompaña la delegación boliviana. También un saludo a la CIDE, que conoce a la CIDE, como también a los compañeros de trabajo. Amigos de la prensa y a los invitados especiales. Esa primera visita oficial para una reunión bilateral entre Suridam y Bolivia, histórico, inédito, porque nos reunimos presidentes que venimos de sectores más independientes, más humillados de la historia de la humanidad. Es el primer visita oficial de Bolivia a la República de Suriname y es el momento en el que tenemos que cústeres. Y es muy importante que nos acompañe la colaboración que tenemos. Señor presidente, quiero representar a los afroamericanos y yo represento a los llamados afroindios. Los afroamericanos, los afroamericanos, los afroamericanos. Por la vida, por la humanidad. Como decía nuestra señora presidenta acá, pasamos rápidamente la región sudamericana, la región latinoamericana. Y vemos que tal vez por ahora los estados con soberanía, con independencia, estamos siendo agredidos por pequeños grupos. Pero nuestros pueblos que luchan por su dignidad, por su identidad, jamás serán derrotados. Estamos convencidos de los acuerdos que firmamos. Por ejemplo, la eliminación de las visas para todo tipo de pasaportes es el inicio de cómo garantizar la ciudadanía sudamericana y la ciudadanía universal en el planeta Tierra. Una de las importantes cosas que nos acompañe son la abierta de las visas para todos los países. En realidad, es un paso importante para la abierta a otras partes. Y para que la soberanía, también para que la soberanía, también para que la soberanía suba. Estamos convencidos de que compartir experiencias de gestión, trabajo, inversiones para sectores más humildes, más pobres es una responsabilidad tan noble y sagrada al servicio de la humanidad. Estamos convencidos de que hay un poco de la agricultura. Tenemos que invertir mucho en los pasaportes en las áreas como agricultura. Y que tenemos que tener más trabajo en ese lugar. Ya, es una buena coincidencia. Residencia para cooperación conjunta en la parte técnica, como es el tema agua, el tema del medio ambiente, el tema minería, el tema agricultura en especial. Agua más tierra es comida segura para los pueblos del mundo. Y eso es lo que da la población. Eso es muy importante. Quiero decirles, desde Suriname, el hermano presidente, al equipo de trabajo, pero también al mundo, en Bolivia nos ayuda bastante que los servicios básicos sean un derecho humano. Es decir, que las primeras cosas que necesitan humanidad, las bases de base, que tenemos suficiente atención a donde tenemos. Y finalmente, hermano presidente, deciré, sorprendido por la excelente recepción, decepimiento, por la hospitalidad que agradece al hermano vicepresidente por recibirlo a la noche, casi a medianoche. Muy contento, sorprendido por este cariño, por su afecto, entre dos pueblos que nos integramos. Muchas gracias. Mi hermano, Desiree, quiero agradecer a ustedes por la excelente recepción que hemos tenido desde la llegada de la llegada de la noche, casi a medianoche. Y me agradecer a ustedes por el trabajo que hicieron en que nos senten en que nos senten en que nos senten aquí en Suriname. Muchas gracias. Gracias, Excellencies. Recordemos que ellos, en esta reunión que tuvieron ambas autoridades, y gracias por su atención, señoras y señores.